Giros del alma en la divina voluntad Dulce Jesús mío, hago estos giros del alma inmerso en tu voluntad divina, en la potencia de amor del Espíritu Santo, para darle al Padre Celestial todo el amor, la adoración, la alabanza, la gloria, la bendición, el agradecimiento, la reparación y el reconocimiento que le debemos dar todos sus hijos en las obras de la creación, la redención y la santificación. Mi buen Jesús, giremos en compañía de María Santísima, de los santos y ángeles del cielo, de las generaciones humanas de todos los tiempos, especialmente de quienes han vivido y viven en la voluntad divina. Señor mío, transformame en ti, hazme uno contigo, una la voluntad, uno el amor, una la vida. Amén. Segunda hora. El alma sigue a la divina voluntad, en la creación del mar y del viento. Vida mía, Jesús, tu fías me llama, y heme aquí entonces a considerar la creación del mar. Pero qué oigo, es el eco de un murmullo continuo, símbolo de tu movimiento eterno que jamás se detiene. Entro en ese movimiento divino, infinito, incesante que da vida a todos, y lo hago mío para dar lo completo a todos, y para pedirte por todos el reino de tu querer. Mira, oh Jesús, con tu fía desciendo en las profundidades del océano, y por doquier descubro un movimiento, una vida, un murmullo, y en respuesta hago salir mi grito incesante, te amo, te adoro, te agradezco, te bendigo, te glorifico. Y cubriendo con mi voz el murmullo del mar, el agitarse de los peces, las olas ahora turbulentas, ahora pacíficas, te pido con insistencia el reino de tu fía. ¿No escuchas, oh Jesús, como todas las gotas del agua, con su murmullo, cual miles de voces dicen, fíat, fíat, fíat? ¿Cómo las olas con su fragor parece que quieren abrir el seno del mar para hacer salir tu voluntad que la domina y encerrarla dentro de todas las criaturas para que hagan reinar en sí mismas a tu fía divina? En este mar yo vengo a exaltar y a amar en su murmullo a tu movimiento incesante, en sus olas altísimas a tu fortaleza y a tu justicia, en las aguas cristalinas a tu pureza que no conoce mancha, en su grandeza a tu gracia e inmensidad que todo envuelve y encierra, con tales sentimientos te ruego, oh Jesús, que hagas al hombre justo, fuerte, puro. Haz que él viva escondido y envuelto en tu santísima voluntad, a fin de que pueda correr en tu mismo movimiento de donde salió. Vida mía, Jesús, giro ahora en el viento con su frescura, con su potencia e impetuosidad que arroja por tierra, que eleva y atrae. Lo considero para amar, alabar, glorificar y para bendecir el imperio de tu voluntad en él. Ahora parece que gime y ahora parece que grita. Es el amor del querer divino el que gime en el viento, porque quiere ser reconocido y no viéndose escuchado. Gime y habla con voces arcanas, porque quiere reinar y porque exige su propio dominio en medio de las criaturas. Con el imperio de tu querer supremo, haz que venga su reino en medio de las criaturas y que domine sobre ellas, en modo que ninguna le pueda resistir jamás. Aliéntalas con su frescura, haz uso de su potencia e impetuosidad para desterrar de ellas el querer humano, para levantarlas y atraerlas en el tuyo. Haz escuchar a todos tus gemidos continuos, hazles entender que quieres reinar en medio de ellos, y si no eres escuchado, grita, habla fuerte, con tus voces arcanas, a fin de que ensordecidos por ellas, cada hombre se rinda y reconozca a tu santo querer como a su rey soberano. Por eso, amor mío, corro también sobre las alas del viento para pedirte por medio suyo el advenimiento del reino de tu fíat. En cada una de sus oleadas de frescura, quiero llevar a todos sus besos, sus caricias y sus dulcísimos abrazos. Fíat.